Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de 24 horas. Algunos medios de comunicación han difundido esta mañana el rumor de que los programas de educación especial en Cuba están viéndose afectados por ese presunto bloqueo ejercido por los Estados Unidos de América contra la isla. 24 horas, en su afán por contrastar todas las noticias y analizarlas desde todos los puntos de vista posibles, ha decidido ponerse en contacto con el excelentísimo señor Tom Spellman, representante de la Casa Blanca. Adelante, compañeros. Sí, sí. Señor Spellman, ante todo, muchas gracias por haber venido a esta entrevista. Y, por favor, díganos qué hay de cierto en estos rumores. Buenos días. Estos rumores son totalmente falsos. Son infundados, provenientes de la propaganda barata que emite los sectores más radicales del comunismo. De hecho, hemos enviado a la isla cientos de miles de este libro infantil precioso para todas las escuelas de educación especial. La isla de los conejitos infelices. Así es. Es un libro pensado para desarrollar la imaginación de los niños. Se trata de una isla donde viven muchísimos conejitos infelices porque están dominados por un lobo malvado llamado Fidel, que no quiere repartir la comida porque es muy, muy, muy malvado. Muy bien y muy interesante. Así deberían ser los cuentos infantiles. Quizá un poquito triste para niños de tan corta edad, ¿no es cierto? Pero, aún y todo, pedimos, por favor... No se preocupe, no se preocupe. Este cuento tiene un final feliz, tiene un final muy feliz. En la isla aparece un águila proveniente de un gran continente que acaba con el malvado lobo, con el malvado lobo Fidel, y reparte toda la comida entre los conejitos, que obviamente pasan a ser conejitos felices. Y a los conejitos que han colaborado con el lobo les exterminan también de la isla. Muy bien, muy bien. Eso es un final bonito para un cuento infantil. A ver si tomamos nota. Elvira Lindo, qué buena falta nos hace. De todas formas, Mr. Spellman, tenemos entendido que ya ha comenzado el envío de muy diverso material por parte de los gloriosos Estados Unidos de América a los centros de educación especial en Cuba, ¿no es así? Efectivamente, así es. Si me permite, hemos enviado ya unas cajas con cientos de miles de ositos Puffy para los niños de las escuelas de educación especial. El osito Puffy, que yo regalaré a mis hijos. Precioso. Aunque también tengo entendido que con este pobre osito ha habido polémica, ¿no es verdad? Así fue, pero por algún tipo de error en la cadena de fabricación de los ositos Puffy introdujeron, ya le digo, inesperadamente unos dispositivos de radioescucha a distancia. Pero eso ha sido totalmente solucionado. De todas formas, también fue interpretado por algunos cubanos paranoides como un intento de espionaje, ¿no es cierto? Ya le digo, pero eso fue totalmente un error de la cadena de montaje. Nada que ver con nosotros. Normal, normal. Es muy bonito el osito. La verdad es que es precioso. ¡Qué preciosidad! Sin embargo, veo que tiene como un ojo distinto a algo, como si hubiera una especie de tarra. Le digo, no es por fastidiar, pero parece que este ojo fuera un poquito más grande que el otro. No sé. De todas formas, Mr. Spellman, ha sido un verdadero placer contar con usted en nuestro programa 24 horas y, bueno, de alguna manera, desmontar todos esos rumores absolutamente infundados. Una vez más, y de verdad, un placer, Mr. Spellman. Gracias. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Ya hemos cortado, ¿no? No es por fastidiar, pero tengo la sensación de que tiene aquí como una tara o algo. Yo lo diría a los de la fábrica. Parece que tiene una microcámara. Esto es como una microcámara. ¡Oh, oh, oh! ¡Sata! ¡Sata! ¿Eh? ¡Sata! ¡Ugh! ¡Ay! ¡No me da rosa acá! ¡No me da rosa acá!